¡Hey! What the Pigs, gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otro video informativo de Dragon Ball Shinoverse 2 El día de hoy con la nueva edad que está de regreso el evento de Rey de Zamasu y Black Rose El mismo está disponible desde ya hasta el próximo miércoles 16 de agosto Para acceder al evento debemos ir a la Esfera Azul que está atrás de la zona de tiendas Todas las recompensas del video están en la descripción del video Para obtenerlas todas debemos recordar que debemos hacer 50 mil de año a Zamasu o a Black Interrumpo rápido para decirte que puedes unirte al maravilloso Discord del canal Donde tenemos la mejor comunidad de dinámicas para que pueda salir en los videos También que me puedes seguir en Twitch donde hago directos todos los martes y viernes Ahí jugamos muchísimos juegos, entre ellos Fortnite Y ya que lo mencionamos, de favor usa mi código de creador, el Rascali En la tienda de Fortnite, eso me ayudaría muchísimo Sin más, espero este video les haya informado, yo soy Rascali y nos vemos a la próxima